muy buenas que tratáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una guía para conseguir un platino en este caso podríamos conseguir hasta dos juezitos de ratalaca games que está 4,99 y se llama rage among the star más o menos 15 minutos vale puede puede haber una cierta dificultad en conseguir algunas cositas dependiendo un poco de tus habilidades vale perfecto bueno pues vamos a ver no hemos visto ya que el juego ni ha presentado directamente vamos a ver los los gritos que trae o trofeos romper tutorial que lo acabamos de hacer ahora mismo acaba con el nivel 3 acaba el nivel 6 acaba el nivel 12 vale realiza bien bueno ya estos son de hacer vale a 10 doble salto escalar 100 muros muere 100 veces y consigue 8 medallas que este puede ser el más difícil vale más me da 8 medallas de oro que hay que correr los niveles superando creo que son los tiempos de los creadores vale así que vamos a ver empezamos bien vale después hay una elección de niveles vale por eso no os preocupéis yo después intentaré hacer quiero ver que claro esto es cuestión de ensayo y error es cuestión de ensayo y error para saber hasta qué altura exacta puedo llegar a hacerlo vale es cuestión de ensayo y error aquí abajo hay algo el tema de la muerte ya os digo yo que no va a ser un problema porque es el típico juego de ratalaika en el que realmente muere es fácil no sé si aquí hay algo vamos a mirar a ver si hubiera algo especial que por eso antes me quedo rayado bueno al principio que cojones volvemos con el nivel de atrás no entiendo nada porque volvemos atrás de adelante parece que con ese volvemos atrás vale aquí ya se lo que hay que hacer tenemos que ir primero a la izquierda vale plata lo de oro va a ser complicado ya os digo va a ser quizá el trofeo más cañero ya veis que estoy llegando toda plata por ahora vale perdí ahí todo tío esa sí es bastante mejorable eh os lo digo ya bronce ah claro tío claro es que es que algunas tienen trucos y algunas tienen un oro garantizado ¿sabes? en plan fácil se puede hacer eh es complicadillo os pondré luego los niveles quizás para que tengáis como hacerlo a la velocidad exacta es cuestión de conocerse los niveles y repetirlo 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 otro oro otro oro let's go ooooh ooooh bueno chaval quiero tiene que haber una opción tiene que haber una opción de hacerlo rápido esto es como el... esto es como el... aquí quiero verlo quiero verlo hijo puta no me da nada simplemente me ha engañado por eso había ahí el checkpoint ese en plan random en esta parte hay algunas zonas que son complicadas algunas zonitas que son complicadillas de narices claro es que ahí no me puedo quedar en ese porque es demasiado demasiado bajo ahí tengo que pasar vale, por lo menos vamos a ir consiguiendo lo de las muertes que ya digo, el juego se puede conseguir el platino relativamente fácil pero pero hay que tener cierta habilidad verse con las misiones ahí no me termino yo de quedar claro el tema de la muerte no va a ser problema para los rojos lo tiro ya esto huele mal, ¿eh? vale madre mía, tío ojo que encima hemos conseguido encima hemos conseguido lo oro, ¿eh? ¿te puedo matar? ah, no, no te puedo matar es una carrera hijo puta que no me deja ay, encima me la cago al final tú, Chloe, he tardado mucho ¿por qué? hay algunas que repetirla tienen que ser de una tontería, ¿eh? es que auto sube y hay que cambiar el chip, ¿eh? cuando va de un lado a otro, ¿eh? hay que cambiar el chip totalmente sube hoy y mañana ah, es que se va para abajo, tío que grande pero ¿cómo que se va para abajo, tío? ¿puedo cambiar? joder, tío, ¿eh? se lo curran, ¿eh? otro oro, ¿eh? ojo, ¿eh? que al final las que parecen más difíciles son las que estamos consiguiendo ahí y el ay, me he dado ahí uff vamos a ver no preocuparse si morir muchas veces es el típico juego de ensayo-error, ¿eh? es fácil es decir, cuando ponéis a hacerlo es fácil y se puede hacerlo lo que pasa que yo mientras que lo voy haciendo voy buscando la manera de morir voy buscando la manera de hacerlo lo más rápido posible para directamente sacar los oros porque sé que nos van a hacer falta no, a ver cuanto tenga el bocado no, complicado, ¿eh? hay que medir muy, muy bien ahí está que nos queda, tío cuantas mitad estos son unos magoncetes porque porque si te coges un mal si te coges un mal movimiento no hay manera más que encima tengo un doble salto solo voy a probar una locura no, ya me he caído no, ya me he caído me he caído no, me he caído no, me he caído si me he caído no, me he caído pero toca narices además que es cuestión de ensayo y error para probar en qué momento puedo saltar what the fuck vale, si vas en contradirección irás más lento como es lógico es una locura llegando al primer checkpoint vamos a ver llegando al primer checkpoint vengo pero claro la dificultad de este juego está en la prisa que te autometes para directamente querer sacar el oro y no tener que repetir 14 veces que al final repites más perfecto ¿qué haces, loco? bueno, muy complicado porque claro es muy complicado porque vas para atrás esto lo estoy haciendo muy lento pero me vale el avión no ahí me he calentado ahí me he calentado es que me da a mí que demasiado bajo tío tío estoy voy a hacerlo así no muy bien lo he hecho estupendamente aquí el problema viene aquí el problema viene aquí ahora madre mía ojo estoy consiguiendo oro en las más difíciles realmente absurdo ok otro oro otro oro perfecto tengo que ver vale este es el final vale este es el final perfecto oh le doy ¿qué pasa, tío? ¿pero yo lo puedo matar a él? no, no solo a él a mí, ¿no? en plan vale no creo que sea muy complicado ¿eh? pero si yo le he dado el doble salto ¿qué pasa? que cuando interactúo eso no puedo ¿qué cabrón es? que coincide justo en el cambio de ¿qué hago? ¿pero qué quieres que haga ahí? ¿esperarlo? ¿matarlo? ¿cómo lo hago? vale, vale, vale pero no entiendo nada, tío pero ¿y la segunda parte? ¿cómo lo digo? ¿y habrá que darle dos veces, no? habrá que darle en esta habrá que darle en esta y en la siguiente, ¿no? no, hay que hacerlo dos veces hay que hacerlo dos veces no, no hay que darle más veces hay que darle más de dos veces ¿eh? ojo así que hay que tener mucho cuidado no voy a tener prisa voy a intentar terminarlo ya ay, me da hora es que quiero probar cuántas veces son porque si son tres ya estaba casi hecho ay, me da hora oh, qué malo oh, qué malo ay, qué malo y ahora que hay que esperar voy a esperar el último momento a ver si tira algo ay, me doy tío claro, es que coincide todo es lógico, está hecho todo al milímetro perfecto ¿cuántas veces tengo que darte tío? 4 4 veces 4 veces así que cuando pase ahora hay que tener cuidado ahora cuando pase pero tío ¿por qué no muere hermano? no sé, tengo que hacer en este nivel me está rayando muchísimo me está rayando muchísimo me está rayando porque no sé cuántas veces tengo que golpearle que quizá cada lanza cuente como un golpe diferente perfecto perfecto vamos a ver ahora es que me lo tira ahí queriendo tío no sé cuántas veces no sé cuántas veces tengo que darle tío me preocupa y tío ahora le doy 4 y parece que muere pero otras veces no no lo entiendo vamos a ver vale, parece que le he dado dos veces bueno, si me quedo aquí encima estupendo pero voy a asegurar quiero asegurar vale, quiero asegurar perfecto ahora sí, ¿no? vale tío encima oro vale, pues ya está vamos a ver visibilidad la visibilidad es limitada limitada ¿what? pero vamos a ver vamos a ver que nos queda de trofeos vale muere 50 veces en el mismo nivel y consigue un total de 120 muertes ah, pues ya está hecho ya está hecho así que gente vamos a hacerlo en plan ya esto es repetir ¿vale? va a ser pesado pero para que veáis que sale así aquí por ejemplo me estoy quedando caer directamente para atrás que es más corto aquí arriba 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 por un medidor de muerte 119 ahí está 120 pero ahora nos queda en el mismo nivel ¿cuántas veces era el mismo nivel? vale 50 veces en el mismo nivel así que creo que cuando hayamos muerto más o menos 180 veces vamos que lo tenéis hecho aquí ya en este punto está hecho simplemente morir 50 veces en el mismo nivel además se mueve rápido es decir aquí si nos caemos rápido quizá habría otros niveles más fáciles a la hora de morir que este tiene que caer y es un coñazo pero hay otros que directamente te clavas el pincho te clavas el pincho nada más salir y listo buscar vuestro nivel adecuado y ir fuera ahí está ya pues nada gente esto es todo ya sabéis que a mí no me gusta poneros las cositas cortadas así que nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos aquí tenéis el platino vale para dos vale para vale para los dos vale para play 4 y play 5 así que aquí tenéis por el mismo precio los dos platinos así que nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos si os ha gustado que le deis a like y a compartirlo suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y lo he dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho que le deis a la próxima y lo he dicho